El Gobierno de Nicaragua y el Banco Mundial iniciaron esta semana una serie de reuniones para definir una estrategia de país para los próximos tres años, que incluye la definición de las prioridades de desarrollo y proyectos de infraestructura social y productiva que apoyaría esta institución multilateral. La expectativa del Gobierno es que la cartera de proyectos financiados por el Banco Mundial, equivalentes a unos 80 millones de dólares anuales en los últimos años, podrían duplicarse en el próximo ciclo de tres años. La definición de prioridades se basa en el intercambio y en un estudio del Banco Mundial llamado Diagnóstico Sistemático de País, cuyos principales hallazgos fueron ampliamente divulgados en las últimas semanas por la revista confidencial. Este informe establece en sus conclusiones que Nicaragua necesita aumentar el crecimiento económico con mayores niveles de productividad y que esto requiere una economía más competitiva con medidas adicionales para fortalecer las instituciones e incluso reformar el sector público para que sea más eficiente. El estudio del Banco Mundial advierte que a pesar de los avances logrados en la reducción de la pobreza, más de un tercio de la población vive debajo de la línea de pobreza y el 60% de la población padece de cuatro o más privaciones básicas en sus condiciones de vida. Y para conocer más a fondo sobre las propuestas del Banco Mundial en su estrategia de país para Nicaragua, nos acompaña Luis Constantino, representante del Banco Mundial en Nicaragua. Buenas noches, Luis. Buenas noches, Carlos Fernando. Empecemos por entender dónde estamos. ¿Cuál es la valoración que tiene el Banco Mundial sobre el ritmo de reducción de la pobreza que ha tenido Nicaragua? Hay distintas informaciones. Las encuestas oficiales del INIDE dicen que la pobreza se ha reducido rápidamente y que ahora afecta solo al 24% de la población. Hay otro estudio independiente de FIDEC que aún ha sido divulgado por una prohibición oficial del gobierno a la agencia de cooperación suiza COSUDE que dice que la pobreza más bien aumentó arriba del 40%. Ambas encuestas, aunque tienen distintas muestras, trabajan con la metodología del Banco Mundial. ¿Cuál es la tendencia real? Mire, yo primero me gustaría reconocer los logros de Nicaragua y principalmente los últimos 10 años en términos de, primero, crecimiento económico, que en este momento el tercero crecimiento económico más rápido en América Latina. Este es un hecho notable. Y el segundo, la reducción de pobreza que mencionaste. Nosotros habíamos dado asistencia técnica a INIDE en desarrollo de metodología, capacitación y nos quedamos por detrás de la metodología de INIDE. Entonces, las cifras que nosotros seguimos es de la reducción de la pobreza desde la orden de los 48% en 2007 hasta cerca de 26% en 2014. Y esas también son las cifras con que nosotros trabajamos. Es una reducción notable. La pobreza casi se redució a mitad en 10 años. Independientemente de las opiniones de cada uno, hay que reconocer este logro increíble que Nicaragua ha tenido. Entonces, la opinión del banco estaría indicando que esta reducción ha sido rápida. Hay quienes dicen que la reducción ha sido más bien lenta y que presentan otras cifras, otras evaluaciones. Sí, nosotros vemos como un hecho muy positivo el ritmo de reducción de pobreza que ha sido verificada en el país. También un ritmo de reducción, pero manteniendo una igualdad o minimizando la desigualdad que se verifica en la sociedad nicaragüense. Pero el informe habla de que por lo menos un tercio de la población estaría todavía por debajo de la línea de pobreza. Claro, hay un reto, un reto grande en el futuro. Hay que continuar haciendo lo que se... Ya sabemos cómo se alcanzaron estos logros. Ahora hay que continuar insistiendo para que se pueda erradicar la pobreza. Ese es el objetivo del Banco Mundial y me imagino del gobierno y de la sociedad nicaragüense. El informe del Banco Mundial dice que Nicaragua tiene una clase media que en comparación con otros países de América Latina sería de las más pequeñas en relación a su población. 18% de la población con ingresos que oscilan entre 500 y 2.500 dólares mensuales. Incluso algunos de esos segmentos reclaman que no encuentran empleos de calidad u oportunidades para entrar al mercado y hacer negocios. Esta estrategia contempla, digamos, algunas políticas específicas para sacar a la población de ese estado de vulnerabilidad. Sí, hay que reconocer que la clase media es pequeña, pero ha crecido. Hubo un aumento de... no tengo aquí exactamente las cifras, pero yo pienso que hubo un aumento de la orden de, no sé, de 8% a 16% en los últimos años y la tendencia para aumentar la clase media. En términos de la estrategia que estamos preparando, a mí me gusta mucho enfatizar, me gusta mucho aprofundizar un poco lo que está por detrás del crecimiento económico que Nicaragua obtuvo y que está por detrás de la reducción de la pobreza. Porque identificando eso, podemos continuar a insistir en esos factores para el futuro. Yo pienso que es muy claro que en Nicaragua el crecimiento económico fue el motor principal de reducción de pobreza. ¿Y cómo funciona eso? A través del mercado de trabajo. La pobreza se redució porque hubo muchos jóvenes y mujeres que no trabajaban y que entraron al mercado de trabajo. Y si miramos la demografía, yo insisto en esto, es muy importante, miremos la demografía nicaragüense, hay un grupo muy grande de jóvenes que va a entrar al mercado de trabajo en los próximos 30 años. Entonces nosotros decimos, si ponemos a estos jóvenes en actividades productivas, de alta productividad, buena remuneración, tú puedes reducir la pobreza y acelerar las taxas de crecimiento a niveles aún más altos. Yo miro, nosotros miramos eso como el reto principal para los próximos 4 o 5 años. ¿Cómo poner los jóvenes, las mujeres que no tienen trabajo remunerado en el mercado de trabajo? Pero la diferencia entre personas que salen de los niveles de pobreza y empiezan a formar parte de la clase media por sus niveles de ingreso y de acceso a una serie de bienes y servicios, tampoco es estática. Es decir, hay gente que puede recaer o hay niveles de vulnerabilidad que vuelven a condición de pobreza. Así es, y por eso nuestra estrategia que va a tener tres pilares, un de los pilares en cuestión de sostenibilidad, exactamente para evitar ese problema, minimizar los riesgos. Nicaragua, como usted sabe mejor que yo, es una economía sumamente abierta, entonces lo que pasa afuera va a afectar lo que pasa en Nicaragua. Por ejemplo, una cosa que nos preocupa son los precios del petróleo. Los precios de petróleo suben y eso puede tener impactos en el crecimiento económico nicaragüense. Entonces hay que buscar estrategias para manejar esos riesgos. El otro, y ahora estamos hablando de eso hace un ratito, son los desastres naturales. Nicaragua es el cuarto país del mundo, según nuestros análisis, más vulnerable a desastres asociados a cambios climáticos, sequías, inundaciones, etc. Y también tenemos los tremolores. Entonces hay que manejar esos riesgos de forma a evitar que haya un regreso en los niveles de pobreza. ¿Qué importancia tiene dentro de esta estrategia los factores institucionales? Este estudio del banco dice que según el índice de competitividad global, Nicaragua está bastante atrás en materia de fortalecimiento de instituciones, número 122 entre 138 países, en el tema de independencia judicial, número 136 entre 138 países, y en lo que describen como favoritismo en las decisiones de funcionarios gubernamentales, número 129 entre 138 países. ¿Esta estrategia o la interacción que ustedes tienen con el gobierno contempla abordar estos temas de reformas institucionales? Sí, ya lo estamos haciendo. Varios de nuestros proyectos tienen componentes para mejorar esos aspectos que usted mencionó. Por ejemplo, tenemos un proyecto para reformar el proceso de manejo de las cuentas públicas en términos de computarizarlas, de tener sistemas de software que permitan informes muy más complejos, muy más a tiempo, así como damos mucha asesoría en sistemas de licitaciones. También nos aseguramos que en nuestros proyectos seguimos las mejores prácticas mundiales en términos de transparencia y de prestación de cuentas, etcétera, etcétera. Yo me gustaría hacer un punto también aquí que reconocemos que parte de los retos que se enfrentan ahora en términos institucionales es un resultado también de los logros de Nicaragua. Es porque Nicaragua está creciendo tan rápido. Es necesario que el gobierno, los servicios de gobierno acompañen ese crecimiento. Y para responder, pero también para facilitar, yo le doy un ejemplo personal. Cuando llegué hace tres años, demoraba diez minutos a llegar de mi casa a mi oficina. Ahora demoro media hora. ¿Por qué? Muchos, muchos carros en las carreteras. Entonces, todo ese esfuerzo tiene que aumentar y nosotros estamos trabajando con el gobierno para financiar carreteras, para mejorar los sistemas de educación, para permitir exactamente acompañar ese crecimiento económico. El Banco Mundial dice en este informe que Nicaragua tiene un buen récord como ejecutor de proyectos, que es uno de los mejores en cuanto a en América Latina. Pero al mismo tiempo dice que hay que reformar el sector público. Y cito, dice, hay una centralización en las decisiones que afecta la eficiencia burocrática. Hay que separar decisiones técnicas de lealtades políticas y hace falta información más transparente para orientar las decisiones de políticas públicas. ¿Cómo se hace esa clase de reforma? Sí, hay siempre oportunidades para avanzar y nosotros pensamos que estos son áreas muy importantes porque ayudan a mejorar el clima de negocios, avanzar en los servicios públicos, etcétera, etcétera. En nuestros proyectos nosotros nos enfocamos en garantizar que esos sistemas están en funcionamiento, pero como mencionaba, también tenemos proyectos apoyando el gobierno directamente en estas cuestiones. Por ejemplo, en cuestiones de propiedad, hace cerca de 10 años que estamos financiando la mejoría del cadastro y del registro para que haya mucha más transparencia y facilidad en las transacciones que tienen que ver con las tierras. Entonces, ahí hubo avanzos y hay oportunidades para avanzar más y nosotros continuaremos involucrados en esa área. También parece, ahí me gustaría ver, un área en que habíamos apoyado mucho el gobierno en la cuestión de estadísticas, no solamente a través de apoyo técnico a INEDE, pero ahora vamos a apoyar el census, apoyamos en un proyecto, una cartografía que permita la digitalización de toda esta información en términos geográficos. Entonces, es un esfuerzo a medio plazo, eso no se hace de un día para otro, pero nos parece altamente prioritario. Ahora, las estadísticas es un tema clave para el acceso a la información, la transparencia, la toma de decisiones. Algunos investigadores de estos temas se lamentan y se quejan de que las bases de datos de las encuestas no están disponibles, las del INEDE, en un caso las del Banco Central, o que otras encuestas independientes, como la que mencioné antes en el caso del FIDEC, no se ha divulgado públicamente porque aparentemente o obviamente hay un impedimento de parte del gobierno de que esa información se conozca. ¿Es o no importante esa transparencia informativa para las decisiones de políticas públicas? Sí, yo pienso que la transparencia siempre mejora los servicios públicos y mejora el clima de inversiones. Yo no tengo datos, no conozco esos detalles. Yo puedo decir que de nuestro punto de vista nunca tuvimos problemas en acceder a la información cuando la solicitamos. Pensamos que hay oportunidades para hacer más análisis con la información que se tiene. Por ejemplo, una área que enfatizamos en el informe también es hacer más evaluaciones de los programas que estamos implementando. Sea en programas del Banco Mundial, sea en programas del gobierno, para podermos aprender qué funciona, qué no funciona e informar los programas siguientes. Es decir, estamos hablando del impacto de los programas, su focalización. El informe también se refiere a eso, a la importancia de que exista una mejor focalización para que las políticas realmente tengan mayor incidencia en sectores más afectados por la pobreza. Exacto. Yo pienso que nos vamos a enfocar mucho en nuestros proyectos, educación y salud que vamos a tener en el futuro, en apoyar al gobierno en el desarrollo de sus sistemas que permitan mejorar o avanzar en la cualidad de información que está disponible. En el ámbito privado, el informe también habla de las oportunidades de desarrollo e inversión, del clima de negocio. Y al hablar del clima de negocio, dicen, bueno, además de los temas, llamémosle institucionales, relacionados con el Estado de Derecho, los derechos de propiedad, hay otros problemas que están asociados a la existencia de un mercado altamente concentrado, como es el nicaragüense, con dificultades de ingreso para pequeñas y nuevas empresas, por una parte, y particularmente para las pymes, el problema del crédito. En estas discusiones, estas discusiones son específicamente entre el gobierno y el Banco Mundial, el sector privado, la pequeña y mediana empresa, ¿es parte también de este debate sobre esta estrategia? Sí, el sector privado ha participado bastante activamente en esto. Yo quería reconocer que lo indicador a que se está refiriendo, que se llama el Doing Business, es una evaluación de la situación de una pequeña empresa típica, una empresa media, que sirve al mercado doméstico. Ese es el comparador entre todos los países del mundo. Nicaragua tiene un camino a percorrer, pero en términos de América Latina, ha sido el ocho país que desde 2005 más ha mejorado, más ha avanzado. Entonces, hay avances, a pesar de que aún hay camino a percorrer. Y, por ejemplo, aspectos del Doing Business son importantes, como sea la cuestión de la propiedad. Nosotros, a través de nuestros proyectos, estamos contribuyendo para mejorar mucho la cuestión de la propiedad. El proyecto actual tiene un gran componente para Managua, porque hay tantas transacciones y tantos negocios de Managua que yo pienso que va a haber un gran impacto económico por mejorar el cadastro y el registro dentro de la ciudad. Las prioridades, el gobierno ha definido ya cuáles son sus prioridades en cuanto a los proyectos de infraestructura productiva, infraestructura social, que se ejecutarán en el próximo ciclo. Es decir, ¿las prioridades las define el gobierno o las define el banco? Es un consenso entre el gobierno y el Banco Mundial. Nosotros hacemos unas cosas bien y otras cosas no tan bien. Entonces, vamos a enfocarnos en lo que hacemos bien. Puede ser que el BIDO, otras organizaciones o el gobierno mismo puedan hacer parte de las cosas sin el apoyo del Banco Mundial. Yo me imagino que vamos a continuar muy involucrados en educación y salud por esta cuestión de los jóvenes, las mujeres, y traerlas al mercado de trabajo. Pero yo pienso que vamos a dar mucha importancia a la infraestructura. Ahora, mira, el Banco Mundial no tiene plata infinita, así como no tiene el BIDO, así como no tiene el gobierno. El consenso es que Nicaragua tiene necesidades muy grandes de infraestructura. Yo pienso que el factor más importante para aumentar la competitividad de Nicaragua hoy día es mejor infraestructura. Tiene que ser el sector privado a invertir en esta infraestructura. Y nuestro diálogo con el gobierno es cómo usar el mecanismo APP para traer inversiones privadas y mejorar la infraestructura, si de caminos, de puertos, de energía. Porque si no es el instituto privado, no se va a alcanzar el crecimiento que deseamos. Y en el campo de la educación, ¿cuál es el énfasis? Porque más allá de la ampliación de la cobertura educativa, hay una acumulación de un déficit en la calidad de la educación. Los estudiantes nicaragüenses rankean muy mal en los exámenes comparables internacionales de conocimientos básicos. En primaria y en secundaria hay un debate inconcluso sobre estos problemas. Hay un sector importante de la población que se queja de que no hay un diálogo que conduzca a tener una estrategia nacional de educación. Sí, pero hay una estrategia nacional de educación que yo pienso que es bastante holística, integral y que incluye todos estos aspectos. El consenso es que el acceso a la educación ha mejorado muchísimo. Se puede avanzar en aspectos de calidad de educación de forma a crear una oferta de trabajadores que están más conectados con la demanda, con el mercado. Y nuestros proyectos hoy día de educación se enfocan en eso. El proyecto que tenemos actualmente se enfoca en la capacitación de docentes, apoyo a docentes en la clase y capacitación y apoyo a los directores de escuela. De forma que ellos puedan, ellos mismos, mejorar la cualidad de asistencia educativa en el país. La expectativa... Pero hay, yo pienso que hay cosas positivas y hay estadísticas positivas. Yo sé que esto no es muy, quizás no es tan obvio, pero hicimos un análisis de los retornos a la educación. Los retornos a la educación, que si usted pasa por la secundaria, ¿gaña más plata después cuando llega al mercado de trabajo o no? Y ha habido un aumento, una mejoría de los retornos a la educación, lo que sugiere que la gente que está saliendo del sistema de escuelas en los últimos cinco años está encontrando trabajo con salarios más altos. Y es importante para crear los incentivos para que la gente continúe las escuelas. Una última pregunta. La expectativa del gobierno de que se puedan duplicar los fondos disponibles del banco para este nuevo ciclo de tres años, ¿es algo realizable? Es decir, pasar de una ejecución de 80 millones de dólares al año a más de 150 por los próximos tres años, ¿cuándo se aprueba esta estrategia? Mira, los fondos ya fueron aprobados para Nicaragua, son cerca de 300 millones de dólares. El año anterior desembolsamos 80 millones de dólares, pero esto también fue un año excepcional. Yo pienso que Nicaragua puede perfectamente desembolsar de nuestros fondos 120, 140 millones de dólares. Depende, claro, de los proyectos que se hacen. Los proyectos necesitan más plata para infraestructura, carreteras. Otros son proyectos que exigen más el acompañamiento humano, pero yo pienso que no hay problemas de capacidad. ¿Y la estrategia? Es decir, ¿en qué momento esto se aprueba? ¿Cuándo va a directorio en el Banco Mundial? Tenemos que aprobarla hasta el fin de enero, porque para aprobar proyectos en nuestro directorio tenemos que tener la estrategia aprobada. Entonces, vamos a avanzar rápidamente con esto. Yo espero tener muchas oportunidades por una discusión abierta con los nicaragüenses, con varios grupos sobre los elementos de esta estrategia. Hay mucho interés en que se abra más esta discusión y sobre todo a partir de algunas de las recomendaciones y sugerencias que están planteadas en ese documento, en ese análisis, en ese informe que hizo el Banco Central sobre la economía nicaragüense. Entonces, ¿se abrirá esta discusión a otros sectores? Sí, nosotros la próxima semana vamos a tener un evento con donantes, un evento con sector privado, un evento con fundaciones, sociedad civil, exactamente para tener una discusión sobre los materiales que están en el informe. Pero yo pienso que la gran discusión es mejor. Yo prefiero tener la gran discusión cuando ya tenemos los elementos de la estrategia, para no hablar solamente del pasado, pero también lo que vamos a hacer en el futuro. Gracias Luis, director representante del Banco Mundial en Nicaragua. Gracias por ver este video. Si les interesa conocer más sobre el periodismo independiente que realizamos, los invitamos a suscribirse a este canal para recibir todos los reportajes y entrevistas de esta semana, esta noche y confidencial. Gracias. 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 Gracias.